Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa, tu amor no vale nada. ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti. ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir, al estar sin ti. Así te canta, sentimiento y acuchado internacional. Muchos pensaron que sentimiento de amor, pero estamos acá, siempre arriba, por la cultura nacional, desde el profundo del Perú. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante. Y ahora me encuentro feliz en otro brazo, feliz porque te fuiste. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante. Te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada. Amor, te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada. Amor, te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada.